Aquí vuelvo a través de los discos, libras de cor Jimena Corazón es un grujo y un garoto bailona para toda Bolivia Música Ha pasado mucho tiempo, ya no te acuerdas de mi Ha pasado mucho tiempo, ya no te acuerdas de mi Por eso quiero que sepas, que el amor que te ofrecí Por eso quiero que sepas, que el amor que te ofrecí Tú me enseñaste a besar, nunca voy a olvidar Aunque no estés a mi lado, secretas de recordar Que fácil has olvidado, de nuestro grande amor Que fácil has olvidado, de nuestro grande amor Música Eso va, mi primo, mi orgullo, señora, plana de llano Con mucho cariño Ha pasado mucho tiempo, ya no te acuerdas de mi Ha pasado mucho tiempo, ya no te acuerdas de mi Por eso quiero que sepas, que el amor que te ofrecí Por eso quiero que sepas, que el amor que te ofrecí Tú me enseñaste a besar, nunca voy a olvidar Tú que no estés a mi lado, secretas de recordar Que fácil has olvidado, de nuestro grande amor Que fácil has olvidado, de nuestro grande amor Con este tema llegamos, a las minas de caracoles Para una cooperativa, por venir En especial, para mis padrinos Pedro de Goyo, señora, y César Valga Música